¡Ay, que vamos pues! ¡Salud! ¡Compomar, Bayomar, que es drum! ¡Ay, que vamos pues! ¡Ay, que vamos pues! Siento una tempestad, tal vez se va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Quieres a por favor, a calmar el dolor, el voto partida Intentaré esta vez la forma de vivir mejor sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú, como la madre a un niño Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Quieres a por favor, a calmar el dolor que dejó a tu partida